Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrelazados Podcast Una noche más junto a tu servidora Daniel Álvar El hermoso Kevin Cabot Me encanta Taretito ¿Te gusta? Tú eres de los Illuminati ¿Tú sabes lo que me gusta a mí? ¿Qué? Que cuando no hay invitados tú nos tratas tan bien A diferencia de cuando tenemos invitados que dices que somos extras Rayonay, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿Qué estoy diciendo la verdad? ¿Tienes algo que decir? Estoy aquí concentrado en el canal Así más nunca podemos ser amigos Pero no me metan en su bronca No, pero es que tienes que estar de mi lado ¿Es o no es cierto lo que estoy diciendo? A ti te dice extra también cuando hay invitados Estás mal Kevin No bloquees nuestro contacto visual Familia, ¿cómo se encuentran esta noche? Espero que estén teniendo una noche increíble O un día a la hora que sea que estés escuchando O viendo este podcast Y bueno, queremos empezar por mandarle un saludo A todas las personas que siempre nos comentan En cada uno de nuestros episodios Eso es lo que estoy mirando aquí Hay unas personas aquí que ya tenemos que poner las VIP Los seguidores fieles Son nuestros VIP fans Que le vamos a mandar un regalo Le vamos a mandar un regalo a todos por correo Cortesilla de la casa Entrelazados podcast no se lo pueden perder Si hacemos un merchandise Hacemos pullover o lo que sea de entrelazado El primer pullover, lo que sea Que estas personas van a tener de gratis No, es que ya se envió Díselo Sin poner presión ni nada Oye, mira Tenemos aquí a JR Valiente Tiene como un escudo No, JR Valiente Quien quiera que seas, mi amor Un besito grandísimo para ti Gracias por siempre comentar nuestro episodio Esa persona No sé si me imagino que sea un hombre No sé Es un amor Pero es Aquí mismo estoy leyendo un comentario que dice Felicidades Más de 500 suscriptores Excelente video En formato de audio Van a publicar alguna plataforma Tipo Google Podcast O sea, súper preocupado Está súper al pendiente ¿Y en qué plataforma es esa? YouTube ¿En YouTube? Esto es en YouTube Esto es en YouTube ¿Quién más tenemos? ¿A quién más? Vamos a darle un besote, mi amor Un beso para ti Una que no falla No sé si alguien acá de la producción la conoce Por favor, caberos Ustedes Los que yo mencioné hoy aquí Siéntanse libres de a mí De escribirme en todas mis plataformas Donde sea Que ustedes Están VIP ahora mismo entrelazados A mí también Ok Tenemos también a Que hoy no quiere que se describe Tenemos aquí Alejandra Guerrero ¿Qué dice Ale? Enamorado de Alejandra Guerrero Mi amor Donde quiera que estés Espérate, espérate, espérate Con una calma Espérate, espérate un segundito A ver, para que te relajes Alejandra, Alejandra Espérate un momentico Espérate un momentico No te vayas ¿Qué te voy a dar la posición? ¿Enamorado de quién? ¿Pobre Alejandra? Imagíname lo que te voy a explicar Alejandra, mira No, utiliza la palabra No, utiliza la palabra No, utiliza la palabra Que valiente te escriba a ti A la hora que sea Y Alejandra, escríbeme a mí A la hora que tú quieras Porque a él no vas a poder escribirle Entiéndeme lo que te voy a explicar Elige mejor las palabras Elige mejor tus palabras Alejandra, no hay nada que ver contigo Yo amo, yo amo Vamos a hacer una cosa Que los hombres ¿Qué a mí me tiene? Es que estás bloqueando el contacto visual Coño Mira Los hombres Que nos sigan Los fieles seguidores de nosotros Masculinos Ajá Que se contacten con ustedes dos A la hora que quieran En el momento que quieran Ajá Mira, déjala tu necesidad Sigue diciéndome Sigue diciéndome Déjame tu necesidad Y déjame saludar Alejandra, mi amor A los que apoyan este canal Muchísimas gracias por de verdad Comentar y apoyar Te mandamos un besito Muchas gracias por ver el programa De verdad que sí Estamos Estamos en jodera Pero apreciamos mucho La gente que nos apoya Te amamos Te amamos de verdad Mira Qué manera de ver No te vayas por ese canal Te estoy explicando Te amamos como fan Como alguien que apoya Mira, con una calma Por favor, relájate Estamos empezando Estamos empezando fuerte Dale suave Te queremos Alejandra Te quiero Yo te quiero Mira, tóxica es la acetona Usted es una Dice Ja, ja, ja Qué manera de reírme Chicos lo están haciendo Fenomenal O sea, todos los comentarios De ella es un amor Muchísimas gracias Tenemos por acá Tenemos por acá también Déjame seguir buscando ¿Alguno que diga algo malo? Bueno, esos dos Me han llamado mucho la atención Porque comentan En todos Coño En todos los podcasts De que no fallan Voy a seguir buscando La gente que realmente Nos apoya siempre Porque, tú sabes Nos van guiando No Tenía que ser Me estoy Me estoy Escuchando Eres tú Dani ¿En serio? Dani No se han dado cuenta Que a lo mejor Alejándose Es que lo masticó La persona que lo hizo Masticó Aléjate del micrófono No fui yo Lo mal que me cae a mí Que yo llame a alguien por teléfono Y se ponga a comer Cuando está hablando por teléfono Y como tú haces eso Comiendo pizza Como tú haces eso Comiendo pizza Así mismo Yo lo hago también Comiendo pizza Y lo mal que me hagan Me lo hago Eso es como el peo Que el peo propio gusta La gente no molesta Mi gente Bueno JR Valiente Y Alejandra Escríbanos Todo lo que piensen Muchas gracias Por el apoyo Por felicitarnos Pero siéntanse Libres De escribirnos Por privado Si ven algo Que les gustaría poner Si tienen ideas Porque de verdad Que ustedes son personas Que realmente siguen Y son fieles Del contenido que hacemos Porque hay gente Que critica Y literalmente Nunca han visto un podcast Alejandra No entiendo Cual es el encarne Con Alejandra No entiendo Alejandra es pa' mi J.R. Valiente Y Alejandra Alejandra es pa' mi Y Alejandra va No Alejandra es pa' mi J.R. Valiente Que vamos a perder Los pocos seguidores Son dos nada más No si Alejandra Te quiero mi amor Te quiero Esto no es contigo mi vida Discúlpeme Que estoy utilizando tu nombre Es con él Es con él O sea muchachas Están incómodas ahora De comentar ya Ya hay a tema Ya por su vida No mi amor Tú sabes lo que deberíamos A los seguidores así Fieles, fieles, fieles Que vienen con nosotros Desde abajo Un día de invitarlo Al podcast Y que se sienten Invitarlo Y que se sienten Allá atrás En las gradas Que tenemos ahí Atrás de producción En el público Para que ellos vean En realidad Lo que nosotros Y la casa pone La comida El bufo J.R. Valiente Y Alejandra Tienen todos los derechos De todo lo que sea En audiencia Aquí en este podcast Y Alejandra de primero J.R. Valiente Y Alejandra Es que siempre he dicho J.R. Valiente primero Pero es como que Alejandra Lo dice primero Lo que pasa es que le pones Más interés a Alejandra Gracias Gracias producción ¿Verdad que sí? Sí, sí ¿Verdad que sí? Ya, ya Oye Por eso en la vida No vas a llegar Dios mío Pero no te vas a quedar En el pano Qué difícil Se me ha hecho saludar A dos fanáticos Tienen todos los derechos Reservados con nosotros Ya Todos los derechos Bueno, ya Pasemos a Pero ¿Por qué tienes que repetir Todos los derechos? ¿Por qué tienes que hacerle énfasis a eso? ¿Por qué si ya lo dijo? ¿Por qué tienes que repetir? Podemos pasar Todos los derechos Mira, ya Sopa de murciélago Pudiéramos pasar a Ya, deja Rey tranquilo Pudiéramos pasar al siguiente topic Rey viene de vacaciones Y tú la coges así Deja, muchacho No, porque él también es intenso conmigo Bueno, entonces Bueno, muy importante Porque hoy traigo un tema No, yo traigo un tema Olvídate de tu tema Vamos a hablar del mío Que es de ese problema Que acabas de hacer ahora mismo Espérate, ¿cuál era el tema? No, no Ese tema ¿Cuál era? Ese tema ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, no, no ¿Cuáles son las cualidades? Esa cualidad de tuya Que un hombre debe buscar Que una mujer debe buscar en un hombre Mira, te voy a decir Cuál es lo que pasa Porque Yo estoy muy berriado Para mí todo es la culpa De las redes sociales Y yo estoy muy berriado Con todo esto que está pasando Y estoy muy Como que no entiendo La mentalidad de las mujeres ahora Mujeres Jóvenes Como yo Muchachitas Que están En su prime O sea Tienen una oportunidad Como yo Y Alejandra Escúchenme bien Porque esto lo han dicho Esto lo han dicho Varias Varias gente en redes sociales Y a lo mejor Ustedes no siguen a esa gente Cuando tú estás Entre los 19, 20 años Y unos 23, 24 Tú tienes una oportunidad De conquistar Prácticamente El hombre que quieras Porque estás en tu Mejor etapa De Juventud Y cuando tengas 30 años Te vas a dar cuenta O sea Tú te ves una pila de efectos Ahora cuando tengas 30 años Vas a decir Wow Yo era una muñeca Lo eres Te ves espectacular Con esa edad Y tienes que aprovecharlo Ahora Tienes dos opciones O te buscas de novio El que está en el proceso O te buscas de novio El que ya pasó por el proceso Y llegó a donde quería llegar Ahora ¿Qué es lo que pasa Con esas dos opciones? Si tú buscas La que quiere todo el mundo En el proceso El que está en el proceso Y el que ya está en el proceso ¿En qué proceso? En el proceso En el proceso De llegar a las metas A tener su casa A tener sus Sus goals financieros O sea un tipo ya Un tipo cero Económicamente establecido O baja el tipo Económicamente establecido O el que está en el proceso Tienes esas dos opciones Entonces Cuando tú bajas Un tipo que ya está establecido Que es el que quiere Todas ustedes Para ir a viajar Y que le compren un carro Y que le pongan un Cadillac Con el lacito rojo arriba Y viaje Y poner restaurantes caros Ese Ese Está buscando una mujer Que tiene que ser Mujer Mujer O sea Tiene que atener un hombre Porque ese tipo ya Tú sabes Ya él va a traer una persona A su casa Que no tiene que pagar renta Que no tiene que pagar nada Que le va a dar Todas las comodidades Esa mujer prácticamente No tiene que aportar nada Él va a ser el proveedor Como están buscando Muchas mujeres ahora Pero eso Eso no es gratis Esa mujer Tiene que ser una mujer Tiene que saber llevar una casa Tiene que saber atender un hombre Tiene que estar a la altura de un hombre Tiene que estar a la altura de un hombre Que es un hombre Porque él es un hombre Esos requisitos Claro Esos requisitos Que esos estándares Que tiene ese hombre Que está establecido Son muchísimo más altos Del que está en el proceso El que está en el proceso No tiene esos estándares tan altos Porque él Sabe que él no está En su prime Económicamente Entonces Tiene los estándares más bajos Y lo pueden construir juntos El que está ya establecido No Entonces Cuando te empatas con un hombre En el proceso Te tienes que sacrificar Por la parte económica No puedes viajar tanto Como hacen tus amigas Que muestran en internet No puedes ir a tantos lugares Caros Algo así Pero Tienes la otra parte Que es un hombre Que te va a ayudar más en la casa Que le vas a exigir más En cuanto a A las cosas que hay que hacer Y Un poco como que Puedes mordear ese hombre A tu manera Pero tienes que elegir O O vas a A sacrificarte económicamente Para que un hombre Te ayude un poco más En todas las cosas De la casa O vas A ser más mujer Y vas a Tú sabes A Como atender Más a un hombre Y vas a tener Entonces la otra parte Que es la parte De Económica Pero Las dos no las vas a tener O sea Tú no le vas a A decirle a un hombre Que hacer Cuando ya un hombre Te está proveyendo de todo Eso no existe Es lo que muchas Mujeres Yo siento que están En ese plan ahora Si te atus Estás buscando Un hombre establecido Tú Aguántate a las reglas De ese hombre ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué crees tú de eso? No Yo estoy de acuerdo Con muchas cosas Que tú dijiste Muy de acuerdo Obviamente Una persona que ¿Qué preferirías tú? ¿Encontrar un hombre Que ya está Totalmente establecido O uno que está En el proceso? Te digo la verdad Me puedo enamorar De cualquiera De los dos tipos De personas Obviamente Es muy bonito Construir algo Con una persona Es muy bonito Conocer a alguien Que tenga tu misma mentalidad Y que tú y la persona Construyan algo Pero bueno Obviamente también Es algo Que no es desagradable Para nada Conocer a un hombre Que te enseñe Que el hombre Ya esté establecido Económicamente Que sea una persona Con experiencia Con sabiduría Y que te enseñe Que te ayude A tú también crecer Pero como mismo Está diciendo Rey En eso estoy muy de acuerdo Contigo Es que La mujer Tiene que estar a la altura Porque estamos hablando De una persona Que ya pasó Por un proceso Una persona Que está establecida Que no tiene necesidad De locura Ni nada en su vida Lo que quiere es disfrutar Lo que ya logró Entonces Por acorde ¿Por acorde no? ¿Cómo se dice la palabra? Perdón me equivoqué Por tanto y consiguiente Se merece Puede que muchos No lo hagan así Pero bueno Lo correcto sería O bueno La verdad es que no Lo correcto es lo que Usted lo haga feliz Pero Si hay hombres Que están establecidos Económicamente Que son Hombres experimentados Hombres sabios Hombres inteligentes Que obviamente Exigen que la mujer Que tengan a su lado Tenga ese nivel Y eso no tiene nada de malo Eso para mí es Lo ideal Porque yo admiraría Más un hombre Sí Ahora no Ahora no se metan En el canal De que no Lo que importa Es que sea buena persona Y buen padre Sí Eso es obvio Estamos poniendo En otra situación Estamos poniendo Que eso ya está Obviamente Estamos hablando De cosas Cuando estamos hablando De cosas económicas Porque la parte importante De que sea buena persona Buen padre Buen hombre Que te trate bien Y todo El ser de todo eso Ya está Porque eso es lo primero Si tú no tienes Una persona así A tu lado Ni hablar Pero bueno Teniendo eso Viendo ya La otra parte económica Para mí lo que es Muy importante Que si el hombre No está establecido Económicamente Por lo menos Sea una persona Con una disciplina fuerte Para su proceso O sea Que sea una persona Que esté de verdad Bien enfocada En lo que está haciendo Y que no tolere Porque eso yo lo admiro Mucho en un hombre Que se le acerque Una mujer al lado Para que él no sea Influenciable Por una mujer No mi amor Yo estoy en esto Este es mi proceso Lo que estoy haciendo Yo voy a crecer Si te vas a unir a mí Vamos a crecer juntos Pero no es que tú sabes No es como que el hombre No me gusta que se deje moldear En ese aspecto De crecimiento Porque yo siempre voy a mirar Mucho a un hombre Que sea muy disciplinado Un hombre que sea constante Sí estoy trabajando Estoy haciendo esto Vamos a salir adelante Tú sabes Eso a mí me da mucha motivación Tener una persona así a mi lado Yo admiro mucho un hombre así Un hombre a mi lado Que aunque tal vez No esté en ese punto Que otros estén No esté todavía ya En ese top económico Pero que ese hombre diga No Aquí hay que levantarse Todos los días Y vamos a hacer esto Y qué hacemos Y dónde buscamos Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Que tenga esa hambre Yo lo que no puedo estar Es con un hombre mediocre Yo lo que Como estaba diciendo Si ya es buena persona Y todas esas cosas básicas Y todo eso Yo lo que quiero Que muchas mujeres entiendan Es que un hombre Que ya es un proveedor O sea Una persona que ya Es dueño de casa Que tiene un buen carro Que tiene un negocio Que factura O que tiene una profesión Que factura Un dinero serio Contante Que tiene su buena cuenta De banco Que tiene todo Hecho y derecho Ese hombre tiene Una cantidad de opciones Exactamente Y una fila de mujeres Loca por entrar en esa casa Donde no hay que hacer nada Y tú tienes que Y tú tienes que Atenerte a eso Ese era el inciso En que yo quería entrar Porque yo creo Que es más fácil Encontrar el amor Y la persona correcta Durante el proceso De crecimiento Que cuando ya estás Te vuelve muy exigente No es exigente No creo que sea exigente Es que Ya cuando tú estás En ese nivel Ya tú mismo Vas a empezar A sentir Como que Que no todo es Tanto, tanto amor Pero esa mentalidad A mí no me gusta Eso de que No, porque está con él Por interés Yo no le veo A una mujer Que quiera buscar Un hombre establecido Económicamente Que está con él Por interés Me encanta Que digas eso No es solo monetario Es que tú buscas Un hombre que tú Amigas Un hombre que tú Te sientas A salvo con él Buscar un proveedor No es interés Interés es que Él lo pierda todo Y lo quieras dejar Eso Eso es una persona Que está contigo Con interés Pero lo que me refiero Es por ejemplo Ese ejemplo O sea Lo que tú estabas diciendo Que el hombre Tiene muy Cuando un hombre Ya está así Tiene muchas opciones ¿Verdad? Que no aspire Una muchachita Porque está muy linda Y está muy sexy Y tal A estar con un hombre así Pero pon diado Y que lo están haciendo Con ese objetivo Que están en busca de eso Sí, pero tú te piensas Que el hombre es bobo Mira, yo tuve esa conversión Una vez con un hombre Pero por eso te digo Pero no he entendido bien Tu punto Brother, que hay Sabes No todas las mujeres Obviamente Pero si hay una minoría De que sí está En las redes sociales De una manera u otra Buscando eso Sabes que si tú no eres Un hombre así No va a estar contigo Y cuando tú te pones A analizarlas bien Ellas tampoco están En el nivel Ni intelectual Ni económico Para estar con un hombre así Pero el problema Pero el problema No es que tú busques El hombre así O sea Está perfectamente bien El problema es lo que tú Quieres con ese hombre Y lo que tú le vas a dar A ese hombre Tus intenciones Porque aquí nada Es de gratis O sea Tú tienes Tú eres una mujer bonita Perfecto Mi amor Pero tú tienes que buscar Una profesión Tú tienes que especializarte En algo Porque el día que yo Tengo una casa Una cuenta de banco Una de esas Yo no voy a tratar A traer cualquiera normal A mi casa A formar una familia Porque mujeres bonitas Hay 10 mil Exactamente Millones Todos los años O sea Todos los años Tú ahora estás En tu top Pero en 5 años Ya tú Tienes mucha más edad Y me voy a aburrir de ti Y se va a aburrir de ella Si no tiene nada Y todos los años Salen mujeres más bonitas Más atractivas Y más producto Para las mujeres Entonces Olvídate de la belleza Ya eres bonita Concéntrate En proveerle a un hombre A aportar en una casa De un hogar De un hombre establecido Algo que a él Realmente le interese Para que cuando tu belleza Se vaya Él te siga amando Porque te admire Por la mujer que eres Por lo que representas Exactamente Ven acá Y si fuera al revés ¿Qué? Una mujer establecida Económicamente Con una vida No sé qué ¿Cómo debería estar Un hombre de preparado Para afrontar eso? Porque En la sociedad Generalmente El hombre es el que provee El hombre es el Ni tanto Pero si fuera al revés Brode Mira Eso Si fuera al revés Tú estarías dispuesta Por ley Si la persona Si la persona Si ya yo estoy Por ejemplo Vamos a decir Que ya yo estoy establecida Yo tengo mi carrera Mis cosas en orden ¿Verdad? Aparece una persona En mi vida Que está en el proceso Y yo estoy en un nivel económico Más alto que la persona Mucho más elevado Mucho más elevado Pero si yo veo que la persona Tiene ese hambre De salir adelante Y que de verdad Es un hombre Uno Que yo le importo de verdad Y que quiere crecer Claro que le voy a ayudar Porque si me enamoro De la persona Obvio Obvio Lo que te tiene que importar No es lo que tengas en el momento Es lo que tú tienes aquí Aquí Porque en el momento Eso va a variar Eso varía Tú cambias Tú creces Tú sabes Aprendes Como digo yo Te superas Pero Tu mente Tú sabes Es lo que tiene que estar right Tú tienes que saber Lo que tú quieres Y tú tienes que levantar Todos los días Hustling Eso es lo que yo quiero Hustling 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 El tema es que Kevin Ponte a pensar Tú ahora mismo Con una casa Que vale medio millón de dólares ¿Vale? Con un buen carro Vale Ok Eres soltero No tienes Suponiendo que no tienes familia Eres soltero ¿Qué tú buscarías? Tú no estás buscando Una mujer para una noche Tú no estás buscando Una mujer para una noche Para un día Dos días Estás buscando Una mujer Para crear una familia Ok Con ese dinero Con ese nivel De economía ¿Cuál sería Lo que tú buscarías En una mujer Para decir Con ella Yo puedo formar una familia Ella puede ser La reina De este lugar Es que él ya lo tiene Man Mira Sí pero Ella estuvo con él En el proceso Pero Tú sabes Ya es un poco más difícil Porque yo soy De los hombres Que cree Que tiene que estar En el proceso ¿Sabes? Tienes que venir Desde el proceso Si no apareció En el proceso Ya tú no tienes Oportunidad De buscar a mujer Te estoy diciendo Que me lo estás poniendo Difícil Porque tengo que ir A tu campo Tengo que ir Hacia tu terreno Pero Yo soy de las personas Que cree que Si no estuviste En el proceso No sabes Cuánto me sacrifiqué Perfecto Es muy difícil Perfecto Por eso las relaciones Así No van muy bien Sí pero No van tan bien Ok ¿Qué tengo que buscar En una mujer? ¿Qué buscarías tú En una mujer? ¿Qué te gustaría a ti Ver en esa mujer Para tú decir A ella le podría Dar la oportunidad A lo mejor te equivoqué Pero pensar que Le puedes dar la oportunidad Yo sí lo que Nunca soportaría Es que yo fuera Un tipo súper acomodado Con Económicamente Súper cómodo Súper bien Y que Y Y que no esté dispuesta La persona Que está al lado mío A Como a seguir A superarse A seguir intentando Que yo crezca Y que ella crezca Ok ¿Sabes? Yo a mi mujer a veces le digo Si yo un día fuera millonario Tú no vas a estar en la casa Sin hacer nada Si yo fuera el dueño De una empresa Tú vas a trabajar también Exacto Tú vas a tener tu salario Y vas a buscar tu dinero conmigo ¿Sabes? No te voy a Pero vas a tener tus obligaciones Dentro de esa empresa Vas a tener tu responsabilidad Exacto Una mujer que tenga responsabilidades Que tenga ganas De seguir creciendo Tú sabes De que sea una Una fusión De dos personas Powercopo Que crezcan juntos Un powercopo Una cosa que sea Ok Yo llegué ahora Dime qué hago ¿Cómo hacemos? Y que esté ahí contigo Con tu negocio Con tu cuenta Con todo ¿Sabes? Es así Y Y Obviamente En una escala Muchísimo más reducida ¿No? Porque ni soy millonario Ni nada por el estilo Eso es lo que yo intento hacer Con mi familia ¿Sabes? Como que Junto Junto En mi casa No es que No, que yo Te lo pago todo a ti Porque yo gano más que tú O porque tú ganas más que yo Tiene que ser todo junto Todo junto Junto, junto, junto Pero ¿Cómo tú crees Que fueran tus exigencias Si tú tuvieras Tu casa paga Y una persona Llegar a tu casa Y no tiene que pagar Absolutamente nada Sí tiene No, te estoy hablando Una casa paga Tiene O sea No es que va a pagar la casa Pero va a tener Sus responsabilidades también ¿Sabes? O si tú tienes una Es muy difícil aquí Tener una casa paga Pero te estás poniendo El escenario O sea, el escenario Siempre hay biles que pagar Y siempre hay responsabilidades Y siempre hay una manera De invertir Y siempre hay una manera De darle un uso interesante Al dinero ¿Sabes? Y para darle uso Al dinero Tienes que buscarlo Entonces, como mismo Yo lo busco Le enseño Que lo haga también Que me ayude Le haces parte de tu negocio Exacto Que crezcamos juntos No es que Tú sabes, no es que no A ver, yo gano mucho, mucho Y tú no haces nada, nada Porque Cristiano Ronaldo Es uno de los tipos Más millonarios del mundo Y la mujer trabaja Y la mujer trabaja Y se lo está joseando A su manera, ¿no? Pero lo hace Exacto ¿Sabes? Bueno, eso es debatible Que obviamente tiene una imagen Eso es debatible Una imagen y una fama Gracias a él Perfecto Pero la tipa Está monetizando eso Está monetizando Está dándole un uso Gracias a lo que él le está enseñando Y lo que él le ha dado La exposición que él le ha dado Ella está sabiéndolo usar Exacto ¿Sabes? Ella está saliendo Y haciendo dinero de eso Exacto Y entre los dos Bum, 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 bum Yo creo que eso está bien Y lo otro es la familia Según lo que ella está enseñando Los reality que está haciendo Muy familiar Sabe llevar mucho Tú sabes Una mujer así Que sepa llevar Las cosas de la familia El negocio Que te ayude También con cosas Se ve que ella está O sea Que está muy envuelta En los negocios De él Y toda esa vaina Una pareja así Una pareja así Yo fuera así O sea No creo que Fuera un tipo de esto No, yo tengo de todo Siéntate ahí Dámelo cuando quieras Porque al final Esas cosas no enamoran Yo siento Yo siento que O sea Las redes sociales Tienen mucha culpa De todo esto De que hay mucha gente Soltera Muchas madres solteras Mucha gente separándose Porque están pintando Todo el mundo Está en las redes sociales Poniendo una relación perfecta Donde todo es lindo Donde todo es bonito Y todo O sea Las dos versiones Te llevan un sacrificio De madre O estás con el proceso Que te vas a limitar De 10 mil cosas Económicamente Que no se puede restaurar En caro Porque se está Ahorrando para comprar Una casa Porque se está ahorrando Para hacer algo Porque se está ahorrando Para invertir Porque se está ahorrando Para empezar un negocio Y todo es un ahorro Y todo es limitándote Y todo es Ahora no se puede Y ahora no se puede Y ahora no se puede O pasas eso A construir algo junto Y lo construyen los dos Yo creo que si cortas Ese camino Y vas directo Al tipo que está establecido Tú tienes que compensar Eso de alguna manera O sea Claro Y es muy difícil Yo tuviese Yo demandaría mucho La verdad Porque tú sabes Yo te estoy proveyendo De todo Pero A ver Quiero que seas un poquito Más específico Cuando tú dices Que tú demandarías mucho No pero es que Es un poco complicado También Ya la mayoría de las veces Cuando un hombre está Súper Súper estable En ese aspecto Ya se está relacionando Con mujeres Que están igual que él ¿Sabes? Es un poco complicado No siempre No siempre Pero tú sabes El margen de posibilidades Es corto ¿Sabes? Porque un hombre Que tú veas En un banco Muy vestido de traje Muy Con Tú sabes Con negocio Con propiedades y tal Es muy raro Que esté metido En Una plataforma digital Buscando Una muchacha Mucho más No perdón No importa No importa la plataforma Hay muchas estadísticas De gente con dinero Que busca muchachas jóvenes Porque tú sabes Tú estás Por un problema de salud Tú estás buscando La mejor Carne La mejor Estado de salud De una persona Para tu Para madre de tus hijos Para todo Tú lo que buscas Es físicamente Lo mejor que tú puedas Proveer A la genética tuya En cuestiones De genética Producción Tiene una risa Nena pero Déjame ser feliz Quiero Te vives con producción Vaya la película Es que por ejemplo Si tú eres Si tú eres un tipo Súper adinerado Y tú estás En un flow De esto Que es Ferrari Ferrari Lambo ¿A dónde tú crees Que tú vas a encontrar La mujer ideal Al lado tuyo En Instagram? Claro que no No Tú te vas a No sé A A Wall Street Que se yo Voy a Wall Street A A una ciudad esta De business Grandísimo No sé qué De seguro Hay una mujer Si pero Si buscas las estadísticas Muchos se la buscan De 22 23 24 años Pero ya Eso saben A los problemas Pero también Yo no lo haría Es muy difícil Ver un hombre joven Así 25 26 Super estable Es muy difícil Generalmente 30 y pico Bueno 30 y pico En la sociedad Es muy común Hay muchos muchachitos Saliendo con todo lo que es El trading Y todas estas cosas Que se han hecho millonarios Muchachitos de 21 años Que saben hacer coding Si como no Lo he visto yo Que salen De hecho salen en las revistas Y todo Sí Revistas Redes sociales Pero no es común Eso pareciera Te lo venden Como No es que me lo han vendido Es que hoy en día Hay muchas Hay muchas personas Que gracias al internet Niños estos Que llamamos a veces nerd Que están haciendo Es uno en un millón No Yo he visto más en común ahora Que hace unos años Lo veo más en común Claro Pero lo que te quiero decir Que cuando tú entras A las redes sociales Y a las revistas Y eso Te ponen Un granito de 23 años Que tiene no sé cuánto Este es 25 Y tú dices Coño Y unos cuantos Pero cuantos muchachitos Hay de esa edad Es el 0.0001 La probabilidad baja Pero Exacto Tú sabes Un hombre busca Tú sabes Cuando un hombre Está así Y ya tiene Pasados los 30 35 Es verdad que buscan Jóvenes Pero saben Al riesgo Que se están Tú sabes Exacto Económicamente No van a estar establecidas Si acaso Terminaron la carrera De la universidad Entonces el problema Es que Es muy difícil Llegar a la demanda A superar las expectativas Que tiene Esa persona Que está establecida Económicamente Que tiene 35 años 40 años Entonces Muchachita De esa edad Que está buscando eso Mira a ver Que vas a aportar Mira a ver Que tú le vas a mostrar A ese tipo También se ha normalizado Mucho el hecho De que las mujeres Por ser jóvenes Y lindas Pueden exigirle al hombre Siendo Solo eso La belleza buena Se ha normalizado Mucho eso Y hay hombres Que sí lo aceptan Obviamente No la toman en serio Ellas creen Que la toman en serio Pero es muy temporal Es muy hasta Tú sabes Ok Tú estás muy linda Yo te voy a aprovechar Mientras estés linda Después va a venir otra Que va a estar más linda Como Leonardo DiCaprio Cuando cumplas 24 Exactamente Exactamente Pero es esa concepción Errónea de que Y no estoy criticando A las mujeres Esto a modo de consejo Que pensamos a veces Mujeres Que porque estamos bonitas En el momento No estamos aportando nada Que merecemos todo Pero A mí también me gustan Los hombres proveedores Yo soy fiel partícipe De que el hombre provea De que el hombre sea Un caballero De que el hombre dé Pero también tengo que Yo entiendo en mi mente Que yo tengo que estar A la altura de ese hombre Claro Es que los físicos Están efímeros Y o sea La competencia está tan dura Para la belleza Que es como que Tú quieres en serio Vivir de eso Nena O sea Como tú las has graduado De la universidad De abogadas Y son lindísimas Entonces déjate locura Que tú no No puedes competir Contra eso Estudia Esfuérzate Trabaja Si sabes Que se te vea Que tú estás luchando Por ser alguien Eso es tan admirable Eso es tan admirable Que uno mucho ser joven Pero además Ya eres linda O sea Las que más se preocupan Por ser lindas Ya son lindas Es como que Ya no te preocupes Por eso Que ya lo tienes Preocúpate por lo que no tienes Que es la profesión Ser lindo No es la justificación Para triunfar Eso le pasa mucho A las mujeres Porque los hombres Sabes Hay muchos hombres bonitos Pero no tienen Ningún provecho de eso Las mujeres si pueden sacar Un poco más provecho No, en la sociedad Hoy en día Los hombres también Le sacan provecho Bueno, pero no es Only fans Bueno, pero a ver El tema es Que la belleza pasa Y los problemas de pareja De llevar una casa Del estrés Cuando hay una crisis económica De lidiar con los niños Todo eso va mucho Más allá de lo físico O sea, tú Cuando estudies 5 años Con una persona Te enfrentas a una cantidad De problemas entre pareja Que tú no estás mirando Si es bonita Si es fea Tú estás estresado Ya lo físico pasa a otro plano Ya pasa a otro plano No, tú quieres una persona Que te ayude con esa carga Exacto En ese momento Independientemente de De si es bello o no Tú alguna vez has estado Con alguien así Tú sabes Por estar Porque es bonita Y que tú sientes que es vacía Tú pudieras estar con una mujer Voy a A reestructurar mi pregunta Tú pudieras estar con una mujer Porque te gusta Que es muy bonita Y estar con ella Y tenerla seria Ahí formalmente O sea Que es muy bonita Y aquí adentro Está Ni siquiera que está Pero no tiene sueños No No, no Nada que ver Me ha pasado Que Que no No he sido tan exigente Al principio Como que no me he puesto Bien para eso O sea Como que he estado En una etapa En que En que miré Que me cae bien Que Que tú sabes Que tuve química con ella Que es chévere Que me quiere Que me trata bien Que me cuida Que me atiende Y me dejé de llevar por eso Y cuando ya Ha pasado como Uno, dos, tres meses Que he visto como que Como que ya No tiene iniciativa Como que no tiene Un propósito en la vida No tiene esa visión De un futuro Cuando descubro eso O caigo Y se Porque hay veces Que uno está como ilusionadito Al principio Ya cuando me enfrío un poco Y veo eso Digo Esta no es la mujer Es que al final del día Te contagia eso Te contagia esa energía Tú sabes Vacía Tú necesitas a alguien Que te motive A alguien que te quiera ver Superarte Cuando no es así Es muy monótono Plato dice Que el amor real Es la admiración Ese es lo que realmente Es el amor Tú sabes que a mí me pasa Que si yo no admiro a un hombre No puedo estar con él Es que no puedes Es que no puedes Es que no puedes Ese es el amor real Yo tengo que verlo Y admirarlo Te lo juro Exactamente Nunca le he preguntado A mi mujer si me admira Claro que te admira Por eso es tu mujer Nunca le he preguntado Si me admira No yo siento que eso Eso se siente Tú sabes cuando Bueno se quedó muy callada Y estoy dudando Cuando te trata Cuando alguien te trata Así como que tú eres Cualquier cosa Tú sabes Tú sientes esto Como que tú sientes Que tú no eres alguien Para Que no interesas Tal vez esto suene A una charla Porque Definitivamente estos temas Cuando se hablan de esta manera La gente cree que son Ay no Es que ustedes se quedaron Atrasados De evoluciones No Estamos hablando de conceptos Estamos hablando de valores Estamos hablando de madurez ¿Cuál es tu opinión Con respecto a este tema? ¿Cuáles son las cualidades Que una mujer debe buscar En un hombre Para que sea Supuestamente Una relación fructífera? ¿Y qué es lo que una mujer Debe traer a esta relación Para que la relación Sea un balance Y funcione? Déjanos a visitar De acuerdo con lo que nosotros pensamos Vamos a leerte en los comentarios Muchísimas gracias Por acompañarnos esta noche Y una vez más Agradecerle a todas las personas Que siempre nos comentan Si se nos quedó alguna Te mandamos un besote Mi amor Perdón que no vimos tu nombre Porque son muchos capítulos Pero Un besote para ti Te agradecemos mucho Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube United Productions Encuéntranos como Entrelazados Podcast Dale click a la campanita Para que no te pierdas Ni un solo capítulo Like, comenta Y comparte Y nos vemos en la próxima Un beso Alejandra Se te fue